El estado de salud del opositor pacífico cubano encarcelado y en huelga de hambre Jorge Cervantes es grave. Así lo ha afirmado su madre, que además dijo que solo recibe noticias de su hijo a través del médico de guardia o de oficiales de la seguridad del estado. La familia de Cervantes no tiene acceso al opositor. El médico, el parte que nos dio fue que está muy mal, que está débil, que ya no se puede sentar porque le dan mareo, que permanece callado, sigue orinando poco y se ve como el móvil que está mucho más débil. Ya es demasiado, ya mi hijo está grave. Pese a la gravedad de su salud tras 38 días en huelga de hambre, Jorge Cervantes no ha podido ver ni a su madre ni a algún otro miembro de su familia. Ninguno ha tenido acceso a ver al opositor postrado en una cama del hospital Ernesto Guevara en Las Tunas. Alba Verdecia, madre de Cervantes, asegura que solo recibe noticias de su hijo a través del médico de guardia o de los oficiales de la seguridad del estado encargados de su vigilancia. Mi hijo de La Habana vino a ver si se lo dejaban ver ayer, pero tratando de tener un diálogo con la seguridad del estado y con él, y no se lo permitieron. Cervantes, de 48 años de edad y coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, está preso desde el pasado 23 de mayo. Desde entonces comenzó la huelga de hambre exigiendo su liberación. Antes de ser arrestado, había denunciado acoso y hostigamiento contra su familia. También había expuesto hechos de corrupción de funcionarios estatales. Entre tanto, en Holguín, los hermanos Anairis y Adairis Miranda Leyva y Fidel Manuel Batista continúan una nueva huelga de hambre que comenzaron el pasado 8 de junio para exigir la absolución de la condena de un año de privación de libertad que aún pesa sobre ellos. Frente a esta situación, el congresista republicano cubano-americano Mario Díaz-Balart demandó este viernes la liberación incondicional de los opositores. Díaz-Balart califica de vergonzoso el arresto de los hermanos por no mostrar duelo por la muerte de Fidel Castro. Y recuerda que han sido reconocidos por Amnistía Internacional como prisioneros de conciencia. Otro prisionero por motivos políticos en Cuba es el opositor Iosvani Sánchez Valenciano, miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Este jueves, el Tribunal Municipal de 10 de octubre en La Habana lo condenó a cuatro años de prisión. Él es un preso político y activista de un paro que se encontraba pendiente a juicio, confinado en la prisión de máxima severidad de La Habana, conocido como El Combinado. Inicialmente fue llevado a prisión por un supuesto delito de desorden público que le atribuyó la policía política debido a su participación en protestas públicas en Centro Habana. Y ahora, luego de 11 meses, le modificaron este delito y lo juzgaron por desacato. Iosvani denuncia que hubo maniobras por parte de la policía política para impedir que su familia asistiese al juicio y sus hermanos de lucha, y para que le pusiesen un abogado. Y precisamente la UNPACU ha venido denunciando constante hostigamiento, allanamientos y arrestos arbitrarios contra sus activistas a lo largo de toda Cuba. Hoy día, asegura, 53 de sus miembros están encarcelados.